La pregunta de hoy es, ¿cómo es la capa de ozono de hoy? ¿Qué debemos de hacer para protegerla? Pues yo entiendo que para proteger la capa de ozono y volverla a recuperar, nos toca empezar a sembrar árboles para con eso, y no hacer incendios, no hacer quemas, no quemar plásticos, no quemar nada de eso para que no levante humo, para que se acabe la capa, y eso es lo que nos queda. Aquí estoy de acuerdo con mi compañera, evitar contaminar los ríos, sembrar más árboles nativos, para que haya más humedad y proteger el medio ambiente.